Por eso decidimos estar aquí con ustedes. Ya el licenciado Guaye habló de que se trata de 40 productos que van a ayudar mucho a la gente que vive en las comunidades, en los pueblos, en las colonias marginadas, pobres de México. Y no es solo este programa, se va a apoyar también a los productores que van a recibir una ayuda para que siempre de manera directa van a recibir un apoyo de acuerdo al número de hectáreas que tenga. Vengo también a decirles que todos los adultos mayores van a tener una pensión del doble de lo que recibían. También vengo a decirles que vamos a entregar pensión a personas con discapacidad, sobre todo a niñas y niños, van a recibir también su pensión de 2.550 pesos cada dos meses. Todos los jóvenes de ese grande, de San Luis Potosí, que no tengan empleo, van a ser contratados. Se les va a emplear como aprendices, se va a inscribir y se le va a pagar a ese joven 3.600 pesos mensuales. Se va a pagar con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. También aprovecho para decirle a los maestros del CEDRAL, de San Luis Potosí, que ya envié la reforma a la Constitución para cancelar la mal llamada reforma educativa.